Hoy, en Vida de Nosotros, visitamos la Feria Artesanía en Guayama. Desde Guayama, un día hermoso, espectacular para este tipo de actividad. La Feria Artesanía en Guayama, un día hermoso, espectacular para este tipo de actividad. La Feria Artesanía en Guayama, un día hermoso, espectacular para este tipo de actividad. La Feria Artesanía en Guayama, un día hermoso, espectacular para este tipo de actividad. ¿Dónde están ustedes? ¿Y para conseguirlo? ¿Cuál país? A buenas artesanales. ¿A buenas artesanales? ¿Qué bien dice? A ver. ¿Es por el día? ¡Qué rico! ¡Muy bien! en arena y tenemos la tienda Erickton como se llama Laguna del TV y lo pusieron a través de Etsy.com como Laguna del TV El registro de la arena es de Puerto Rico Sí, la superficie ¿Qué tal Erickton? Valentín Ramos Aguiar ¿Su tienda es Mosaico Valley? Mosaico Valley ¿Está en Facebook? Mosaico Entonces Pases de losas de losas Este es un trabajo que estoy empezando Wow Un bonsai y este también es un pesacle de la casita final Wow ¿Y este de donde es? La Guadilla Se llama Piecito y algo más Piecito y algo más Y se dedican a tu Dos cositas de bebé Artículos de bebé como zapatitos trajes de niña tenemos zapatitos para varón para nenas de pañinitos de visita de bebé hay dentro Y se consigue por Facebook o visitarnos en la página publicamos cuando vamos a participar de alguna actividad para que así nos puedan visitar pero nos podemos comunicar a través de la página o por Facebook Ah, excelente que se llama a la orden Si hombre Wow Me encanta ¿Cuánto tiempo tardan hacer? Este ya la voy a cambiar ¿Si? Si Tiene mucho tiempo ¿Cuántos años llevo ahí? Llevo dos ¿Dos años? Dos Para que ya en los que me quedan así cinco A ver Ah ya va jajajaja lo he estado ¡Está aquí! Ya la voy a ir a Facebook Artesanía y me hacemos Si Este es el aluminio que se usó para hacer esto Ok Es de la venta que están juntos a los 05 pulgadas para trabajar Wow El que tiene una cosa que es este es más 30 O sea que todo esto está aquí a muñecas Wow! Por los edificios La combinación de colores que sentí antes Es increíble, de verdad que es bonito venir a este pueblo Y la otra vez, a losnels que les hacen Aplausos Y ya está Y ya está Y ya está Están los pentadores Esto está bien interesante, estoy por llegar a aquel que es tan último porque me encanta y me llama mucho la atención Gracias por ver el video